Ha sido unas dos jornadas excelentes, muy importantes de juegos, de distintos deportes, de las finales que año a año organizamos en UDOCWA y que además de que se suman más compañeros se está teniendo cada vez mejor nivel, como es de esperar y como nosotros pretendemos gracias a la participación de todos los afiliados, de los compañeros en los clasificatorios regionales para llegar acá a la final. Bueno, ha sido una excelente dos jornadas de deportes. Quiero destacar la tarea de Darío Cantero, Secretario de Deportes de UDOCWA, también la tarea de la Secretaria de Organización, Fabiana Berardi, y de la Secretaria de Turismo, Analia Álvarez, que entre los tres han hecho un equipo muy importante que ha permitido que hayamos podido vivir esta fiesta, este fin de semana, siempre tratando de que los compañeros se diviertan, haya recreación y bueno, también tiene que haber competencia, pero siempre pensando en pasar un buen momento, una buena jornada, un buen evento. Sí, igual por lo menos, vamos a ver si podemos incrementar o poner alguna otra actividad más. Es complejo todo la organización, pero siempre tratamos de mejorar, de darle algo más a los compañeros para que la pasen bien, para que se sientan representados y para que tengan un espacio en donde puedan recrearse, confraternizar, bueno, una actividad distinta a la del día a día que me parece que también es muy importante, fomentar el deporte, promover el deporte, es algo muy importante y que bueno, en la medida que las posibilidades lo vamos a seguir profundizando. Siempre en un evento tan grande pueden haber detalles y cuestiones que hay que pulir, pero en líneas generales ha salido muy bien, yo estoy muy contento, muy conforme y bueno, se los he dicho personalmente a los compañeros que estuvieron más a cargo de la organización, pero también quiero agradecer a todo el consejo directivo que siempre banca todas estas actividades desde hace muchísimos años, también a los secretarios generales que ponen todo lo que tienen que poner para que se hagan los regionales, para que sea una fiesta, que vivamos una fiesta que ha terminado la parte deportiva, pero bueno, a la noche tendremos una cena y el momento de la premiación que también es un momento muy importante para todos los compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, campagas! ¡Gracias! 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 ¡El premio de la lucha!